No se aprueba, volvemos a la guerra, así de sencillo, no es que vamos a volver a la mesa de negociación, volvemos a la guerra, esa es la verdad, porque tenemos información amplísima, que ellos están preparados para volver a la guerra y a la guerra urbana, que es mucho más demoledora que la guerra rural. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.